Y bueno está aquí con nosotros, dice Madonna, I de la Vez, que sí Ednares o nomás de nadie, de la vida no a ver todo el mundo, y por que te ponen I de la Vez? Subtúrgamos cada una puede hacerlo, porque... Perdona I de la Vez, oye tú pero no estás, y tampoco estamos perdidos, y tampoco estamos perdidos, y tampoco estamos perdidos, que los escuchan, a ver, buenos días, andaba recorriendo el estado, prácticamente hemos venido a trabajar intensamente, el día, esta semana semana estuvimos acompañando al presidente Fueblo Rico de Camacho de la Ensenada, tuvimos un evento con aproximadamente 100, 102 estén de comercios, una expo, que llaman esta nueva en la semana, y estuvimos ahí haciendo un acto de presencia, platicando con los comerciantes, platicando con la gente, entrevistando a las personas sobre los distintos problemas que hay, platicando también con panestras, con dirigentes, todo el estado, inclusive ahí, vengo de la expo, para comentarios, para hablar, pues, y acercarnos con la gente, todos los huevos mecánicos también, y también estuvimos ahí conviviendo, pues, eso es la gente que ha hecho un circo, que es una dinámica de trabajo, y los caballitos, que llevo rojo, y el rojo, y el rojo, y el rojo, y las razones, esas cosas, de atracciones, pues, son diferentes cosas, no las que se, pues, en la fiesta, y la verdad es que, me he sentido muy bien, muy acompañado, porque estoy partiendo de una premisa, que también, es diferente, si es cierto que hay que buscar a los panestras una vez que hayan metido, como que, como que, como que, como que todo eso, y todo eso, pero yo creo que lo importante, lo que hay que hacer ahorita, es conectarse con la gente, y ya vemos, la verdad es que es un trabajo que vienen haciendo, y eso va a ser un cafecito, sí, el día de hoy, estoy recorriendo también, aparte de, la fase comercial, en la escuela turística, en San Felipe, tenemos que irnos ahí, por unas, nuestras, nuestras, nuestras empresas, entonces, pues, es una campaña, es una campaña, es una campaña de conexión con la gente, se ha dado la parte, que hay una serie de problemas, déficit de atención, muchas situaciones que están pendientes, y que la verdad, uno que se dedica a la política, que le gusta la política, que le gusta la vida, el Partido Nacional, sabe que uno fidelmente se va a enfrentar a una situación del proceso electoral, y la verdad es que, no puede uno quedarse en casa, no puede uno quedarse en el plan del escritorio, hay que salir a las comunidades, hay que ser, cara a cara, por Baja California, en Tijuana, en San Felipe, en Ensenada, en Ticata, en Rosarito, en San Quintío, en fin, recorriendo, pues, las calles, las avenidas, los comercios, la verdad, la gente, pues, sí, en el 17, también lo tenemos ahí, en el 43, en fin, estamos trabajando, en la comunidad muy intensa, en el 3, en el 4, en el 4, en el 4, en cintas, hablamos, platicamos sólo, sólo regresos, entrevistamos a la gente, escribiendo, que entrevisto a las personas, platico, me presento, Unter Student 1, siempre nuevamente, cara a cara, por Baja California, esta semana, y la semana que entra, vamos a hacer una serie de jornadas, vamos a estar en la Asociación en vibración develuaya L而已 hospital, de Arimo, de Tijuana, con el señor Gabriel Murino, con el Raúl F indirecto, pero principalmente con liderazgo de gobierno vamos a tener también en la jornada a los industriales vamos a tener una presencia ahí también salvando a los trabajadores salvando a los industriales a la gente de los parques industriales a los inversionistas en fin, yo creo que lo que uno tiene que hacer sigue a buscar desde luego a los panistas sigue a la hora de platicar con los compañeros pero en la mesa política sigue funcionando toda esa política de los aspirantes y así Jorge Ramos porque ya no va y porque no se vea que ya no se vea con esto, a ver si que cada quien yo a mí, cada quien me ocurre hacer pero cada quien se ve más vale eso, lo que vale compañero, no te creas bueno, finalmente Jorge ha tomado una definición política y yo creo que es muy respetable de manera que la mano de nuestro debo decirlo es ir generando cuestión, unidad y una en el tal pues eso es lo que se estila eso es lo que se da la libertad interna que tenemos de poner de funciones yo creo que es un ejemplo vivo de lo que debe seguir pasando yo creo que finalmente las reglas del pago se han venido estableciendo bueno, por lo tanto quiero saber si va a estar en la impuesta o no va a estar en la impuesta de Jorge Ramos y bueno, pues el yo que dijo yo no le voy a entrar no me siento no me veo como dijo ahí en su boletín en su conferencia de prensa entonces hemos estado trabajando con ellos hemos estado platicando de que ser que con los aspirantes Juan Molina como viene Bolina ahora viene más Juan Molina lo que se va a hacer tú no sé finalmente ahora el presidente nos ha mandado el compañero formular los pacientes él viene prácticamente por la parte técnica de la mental es el de la es el de la es el de la es el que conoce los temas sobre encuestas sobre la que los los sistemas también de la situación mental para la la y finalmente es algo bueno finalmente es una corte todo esto una situación muy delicada muy grave y por qué él viene porque es director de la fundación y entonces está planteando una metodología de carácter técnico es una encuestadora que es entiende yo es que es un problema lo mencionamos la de Nudos Nudos aquí es Juan de Martín ¿entendido? es una de carácter técnico es una encuestadora nacional y hoy sale en algún cerramero y la señora pasada sale alguna referencia sobre ella en fin yo creo que estamos ahorita en esa expectativa estamos esperando pero mientras nosotros tenemos que seguir trabajando a ver bueno creo que les da mucho gusto voy a estar aquí saludarte en el hotel y saludar a todos los para escucharse y la gente que nos está viendo en el futuro Nudos va a ser una encuesta va a ser una encuesta a medir la opinión de la Cajaca de Forza es una encuesta y hay una razón se va a preguntar a los dos quién le parece el mejor candidato 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 de aquí se supone que va a salir un puntero como vamos a ver dice esto va a ser de aquí al 8 de noviembre particularmente todo esto sobre los cargos me imagino es parte de la gente es parte de la gente entonces de aquí al 8 quedan 3 días para que las personas pues miran quiénes son los candidatos bueno aprovecharlo hasta acá no es un punto no es un año será para mediados de noviembre para ese foradito estar en 1 2 3 4 5 y lo vas a no lejos pues te invito a que te vayas a los que estén después en el cuarto lugar ¿sabes? y a los otros lo vas a decir pues los invito a que no es la libertad que tienen los penistas ¿a qué se queden? a regresarse ¿no? con menos regresarse yo creo que nos van a dar un buen un buen chororo y decir oye pues hay que revisarse a sus posibilidades bueno y miren se puede etcétera etcétera la unidad del partido lo cual nosotros estamos probablemente nueve de ese año y entonces la noche pues tú sabes qué manera cuál está reformando lo cual bien en esto eh ¿cuándo te estás? agístrense el vuelo ¿por qué no sabrán el vuelo de la tierra tan tan grita de un minero? porque por ejemplo tu maestro tu maestro Héctor Osuna Jaime era tan solo que en su tiempo fue a diger de ustedes que eran los rojos ¿por qué? hasta luego el mejor presente me fue bueno después de suena me llamo ¡eh! 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 no se si no han conseguido hacerle eso fue que el que creó aquel fondo en fin hay con él su verdad lo he dado a pagarle más a los funcionarios el fin él hasta préparó los tomantes de recubrar bastante y la del cabello en la parte del cabello y al Alberto Gonzalo que era de factura era por también no sé si el dinero lo han direto pues pues el el que ¿eh? Sí un esquema de recuerdo más o menos sobre eso pero no es un problema que yo planteo realmente no realmente si fue un escándalo recuerdo perfectamente bien que se tuvo que investigar ahí en todos los casos se aburraron también estuvo ahí en Tresamén en el momento del partido se presentaron las denuncias hasta donde yo recuerdo perfectamente bien se desobraron esas cosas en la propiedad y no había perfectamente nada pero no hay que hacer escándalos bueno, Héctor Schoer también él dice que se lo esperó hasta que no era que no se le trae de las encuestas si, no se pasa es que la encuesta tiene esa característica la encuesta no es vinculatoria no es obligatoria tenerla bueno, pero es de esa pero es de ese sentido como un juicio de la sala ahora, si es cierto no es vinculatoria como sea te puedes presentar en la jornada interna y la verdad también es cierto la encuesta lo que es cierto lo fueron muchos la encuesta es una fotografía de cómo estás de ahorita para atrás no es cómo estás de ahorita y lo que puede pasar enfrente mira el último caso fue la Josefina Mascarfrota Ernesto Pudal todo el mundo decía hay que ir con Josefina porque Josefina es la que va ahorita bien en la encuesta entonces pues entonces crea cuando competió con Josefina si te fuese a hacer las encuestas Josefina no hubiera competido porque se entero pudiera haber caído a la salida muy bien si tuvieras hecho y ajustar la supuesta no hubiera sido cordero no tenía caso que se hubiera registrado porque finalmente Josefina es la que venía la encuesta es una fotografía de lo que te los haré y le salga las han hecho otras que es todo lo subiera si lo subiera si lo subiera bueno no se lo explora no es una telefónica ¿verdad? será a ver a ver no ha salido en esas encuestas en las que se escuchan en las que se mencionan no, no es esto como mi amigo frente a que no pues siento que voy a hacer ese entorno yo siento que vamos dentro del panel ¿no? yo sí creo y creo que lo dije una vez públicamente que colegas tan cabrón son los que más hemos venido trabajando que el del tiempo que eso no es un problema de tiempo ¿no? nosotros somos que esto es el secretario de la ciudad finalmente pues estás presente vas a encargar estoy en una competencia inteligente de tal aunque mucha gente lo deja perfectamente bien ¿no? lo reconoce mucho el doctor por mi familia el doctor Carrión que es por la profesión política de la mujer en fin una familia hemos siempre participado no en una de la doctora sino cuando era nuestra profesión yo fui con el otro 21 años que por el año en 1986 que me hizo un diputado local suplente en el área fue con el año en 1983 mi padre en 1968 en el 71 diputado en fin somos una familia muy conocida dentro del pueblo y eso nos pone en condiciones competitivas en la parte externa también es cierto que el hecho de haber estado dos años como secretario general de gobierno en el asunto este que recorrió mucho ahora el 2 de noviembre pasado lo que es cuando salió el acuerdo con el año anterior muertos el acuerdo del acuerdo lo que yo no sé por qué nos hablamos del año de noviembre pero finalmente las condiciones políticas como el PRI el PAN el FAMAL y todo eso se vio ese tipo de trabajo lo de protección civil la propia secretaria que la pues siempre no hay que necesitar que no se hasta regalarte el PIRU o no para tu salud y no no se que no me compara que todavía en paz descanse que ahora vamos a recordarlo en nuestros tiempos de este francisco bien y no voy a encarnar ya y no finalmente yo voy a trabajar cuando después pensé en la postulación entonces iba a retirar el cargo porque no sé creo que líticamente es correcto y la gente se enfada cuando la gente ve que tienes otro propósito cuando tienes otro objetivo y sigues en el cargo público la gente eso no le gusta la gente no lo ve bien o todo lo queremos no retirar el cargo para 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 no le gusta